Muy buenas tardes, amigos de La Razón. Hoy nos va a acompañar aquí, en el estudio. Ya verán, ya verán, mujer, emprendedora, inmigrante. Bueno, ella en realidad es de abuelos y padres españoles, pero ella es cubana de origen, aunque desde el año 2011 tiene la nacionalidad española. Les hablo de Estela Marina Pérez Cabrera, que además se ha especializado en materia de inmigración y extranjería y que es la CEO del Grupo Aristeo. Y dirán, ¿qué es el Grupo Aristeo? Pues es un grupo dirigido al colectivo inmigrante que vive aquí, en nuestro país. Desde 2012, ella ha desarrollado su actividad empresarial. Ha sido además galardonada el año 2016, ha sido su año de premios, porque se llevó nada menos que el Premio Crecimiento Empresarial de Latinos Empresarios, pero además se llevó, siendo fundadora de la Asociación de Mujeres Empresarias de Leganés en Madrid, el premio Amelitas 2016 en la categoría Iniciadora de Caminos. Nada menos. Muy buenas tardes, Estela. Te he presentado bien. ¿Me he dejado algo? ¿Quieres añadir algo? No, no, yo creo que lo has resumido bastante bien, la verdad. Pues yo creo que me he quedado corta, porque vamos a ver. Mujer, emprendedora e inmigrante, 3 de 3, ¿cómo lo consigues? Es complicado, es decir, a la hora de que salimos de nuestros países, sobre todo las mujeres, y dejamos a nuestros hijos a comenzar de cero, siendo profesionales, con carreras y trabajando en multinacionales, como muchas de nosotras extranjeras hemos hecho, es complicado, porque ver la carita de un niño de 10 años en inmigración, diciéndote adiós, y tenerte que venir de cero, es duro, es duro. ¿Dejáis muchos a los hijos? Dos años, tuve que dejar a mi hijo, sí. ¿Dos hijos? ¿En Cuba? Dos años, en Cuba. Entonces, bueno, eso te da fuerza para... Bueno, antes de entrar en la materia, eso te lo tengo que preguntar, soy periodista y no se me escapa, ¿cómo vives una madre? Pues muy duro, con muchos llantos por la noche, aprendiéndote... Gracias por ver el video.